La Articulación Feminista, la Red de Mujeres contra la Violencia y la Unidad Nacional Azul y Blanco convocaron a una manifestación para el domingo, denominada por una Nicaragua libre de violencia, a propósito de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Ayer, un grupo de ciudadanos se presentó a la sede de la policía para solicitar el permiso para esta manifestación. En medio de la tensión ante un posible arresto, los delegados consiguieron ingresar a la policía, pero los oficiales no firmaron el permiso para la manifestación. Y para conversar sobre esta convocatoria, hoy nos acompaña en el estudio Ana Quiroz, activista de la Red de Mujeres contra la Violencia. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias. Y de la Articulación Feminista. Y de la Articulación Feminista. ¿Qué opinan de este rechazo de la Policía Nacional a firmar esta solicitud que ustedes hicieron para poder manifestarse el domingo? Bueno, en realidad la policía no es quien debe decir sí o no. No, ¿verdad? Se está cumpliendo con un trámite a partir de las arbitrariedades que ha venido planteando la policía y de una forma de decir, miren, si nos piden esto, vamos a hacerlo. El rechazo yo creo que en parte era el miedo a quien firma, ¿verdad? Porque vos sabes que aquí alguien firma o dice algo y es sujeto de expulsión, de despido, de cualquier cosa, y represalia sobre todo. Creo que la policía debería, si quisiera estar mostrando cara de normalidad, debería decir, sí, aquí está el permiso, aquí está la… y se lo recibimos como nos lo recibieron tantas veces antes, ¿verdad? Creo que es… esto es un trámite, ¿verdad? No es realmente una autorización por parte de la policía, sino que una constancia de que se hizo el trámite. Recordemos, sin embargo, que a finales de septiembre, el 29 de septiembre, la policía emitió un comunicado en el que prácticamente prohibía cualquier tipo de manifestación y amenazaba con encarcelar a quienes organizaran estas manifestaciones, partiendo de esa amenaza y de esa prohibición que se puede esperar el domingo. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, tenemos dos posibilidades. Uno, que nos digan que sí, ¿verdad? Y es lo que debería proceder. Y otra, que nos digan… bueno, tres posibilidades. Que nos digan que sí, pero que tiene que ser en otro lado, o que nos digan que no. ¿Verdad? Si nos dicen que no, ellos tienen que argumentar por qué no nos han dado la certificación. La Constitución es bien clara que los y las nicaragüenses tenemos derecho a manifestarnos y manifestarnos públicamente. Los artículos 53 y el artículo 54 nos dan plena libertad de manifestarnos. Y la Constitución está por encima de cualquier ley, de cualquier normativa y, sobre todo, de cualquier comunicado de prensa. O sea, un comunicado de prensa no tiene peso de ley. Ayer, Ana Rosario Murillo, en su alocución diaria, dijo que nada ni nadie altere nuevamente esta patria. ¿Ustedes creen que la vicepresidenta y primera dama y también encargada de la comunicación del Estado se refería directamente a esta movilización, que es una advertencia? Pues yo creo que, en primer lugar, debería echar ese mensaje en la bolsa propia, ¿verdad? Porque aquí quienes han alterado la patria no han sido quienes nos hemos manifestado y que llevamos años manifestándonos, sino quienes nos han atacado, ¿verdad? Yo soy un vivo ejemplo, ¿verdad? Yo salí, como he salido miles de veces, el 18 de abril, a expresarme sobre un derecho propio, que es el derecho a la pensión y a los gastos médicos, y fui atacada. Desde entonces, pues, he tenido que cambiar mi vida y yo no estaba alterando nada, ni estaba atacando a nadie. Estaba reclamando o estaba protegiendo un derecho. Tu foto, cuando te golpearon las turbas del Frente Sandinista, le dio la vuelta al mundo, ocupó las portadas de los periódicos, no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional. Salís con la cara manchada de sangre, te golpearon también, te fracturaron el brazo. ¿En qué condiciones está ahora tu brazo? Bueno, sigo sin poder utilizarlo plenamente, sigo con limitaciones serias y con la posibilidad de que por lo menos la movilidad de uno de los dedos quede perdida totalmente. Creo que se ha recuperado gracias al buen tino de las profesionales de salud que me han atendido. Yo tuve esa suerte de tener profesionales de salud comprometidas con la calidad médica. Muchos nicaragüenses no tuvieron eso. Se les negó también el derecho a la salud y se les negó el derecho a la atención médica que garantiza la Constitución y la Ley General de Salud. Realmente son esos que han prohibido los que han alterado la patria. Ustedes marchan el domingo en el contexto del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Todos los años han hecho estas manifestaciones. El año pasado se lo impidieron. Hubo un obstáculo de una barrera de oficiales mujeres que impidieron la marcha. ¿Qué significa este año para ustedes marchar tomando en cuenta la difícil situación política que está viviendo Nicaragua? Siempre nos remonta el 25 de noviembre a la fecha original, que fue el asesinato de las hermanas Mirabal por el dictador Trujillo en República Dominicana. Hoy más que nunca pensamos en las hermanas Mirabal, pensamos en que igual que ellas, nosotros queremos democracia, nosotros queremos vivir sin violencia y queremos que se nos respeten los derechos. En este contexto de siete meses de resistencia cívica sostenida, hoy el 25 de noviembre cobra más relevancia porque es muy claro que todo el país o la inmensa mayoría del país y de quienes están desafortunadamente fuera de acá viviendo penurias queremos vivir sin violencia, queremos que nuestros derechos sean protegidos, queremos que el Estado cumpla con sus funciones y no se extralimite ni recurra a las arbitrariedades para reprimir. Hablemos un poco del tema de los femicidios, que es un problema de salud pública fuerte en Nicaragua. Ya Agnistín Internacional el año pasado había advertido que los femicidios se habían convertido cada vez más brutales en el país. ¿Qué saben ustedes? ¿El Estado se ha comprometido? ¿Hay algún tipo de compromiso de parte del Estado para recoger datos reales de cuántas mujeres son víctimas de la violencia en Nicaragua? No hay ningún compromiso por parte del Estado, más bien todo lo contrario. Su actitud ha sido siempre, este gobierno, este régimen, de minimizar el efecto y la cantidad de mujeres asesinadas. En este año llevamos 56 mujeres asesinadas y casi todos los crímenes han sido tipificados de manera arbitraria como asesinatos y no como femicidios. El último, el caso de esta joven, Shirley, que ha aparecido su cuerpo después de haber desaparecido y aunque hay una confesión, el Estado lo está tipificando como asesinato. ¿Cuál es el problema de esto? Que la pena es menor, el castigo es menor y se omite el reconocimiento de que fue asesinada por ser mujer, que es, digamos, uno de los elementos centrales del término femicidio. Tuvimos, más recientemente, el día martes, apareció el cuerpo de una compañera trans, Lady, que también fue asesinada brutalmente por su identidad, por su identidad femenina. Y eso debería ser suficiente para ser categorizado como femicidio. A eso se une esa violencia mortal que están sufriendo ustedes en Nicaragua, según el hecho de que el mismo Estado ha desatado también violencia contra activistas, defensoras de derechos humanos, han sido amenazadas. Las mujeres que han participado abiertamente en las protestas, que estuvieron también en los tranques, han sido encarceladas y vemos que, según las denuncias de organizaciones de derechos humanos, están en situaciones lamentables en las cárceles, en Esperanza. Y hay especial saña en contra de las prisioneras, de las secuestradas del régimen. Tuvimos el caso de los golpes en contra de Irlanda y Brenda y sus compañeras de celda y que hasta hoy el sistema penitenciario no ha dado respuesta de qué fue lo que sucedió, en primer lugar. En segundo lugar, les ha negado de manera sistemática la atención médica. Y el caso de Brenda Muñoz es muy simbólico. Es una persona con una enfermedad crónica, de profunda seriedad, que debería estar siendo atendida de manera especial. Y el gobierno lo que hace es decir que la familia tiene que demostrar cuál es su problema de salud. Cuando en el sistema de salud le han negado la extensión de una epicrisis sobre su problema. No le corresponde a la familia, le corresponde al sistema, de acuerdo a todos los estándares internacionales, velar por la salud, pero además, en particular, velar por la salud de quienes están privados de libertad. Ana, en este contexto de intimidación, de terror que ha desatado Daniel Ortega en Nicaragua con la policía, con estos elementos paramilitares, con sus caravanas de la muerte, ¿cuál es el llamado que ustedes al final, como organizadores de esta marcha, le hacen a la población de cara al domingo? Creo que todas y todos podemos manifestarnos y nos podemos manifestar de distintas maneras. En primer lugar, vistiendo de negro por el luto que llevamos ante tanta muerte y tanto dolor que hay en nuestro país. En segundo lugar, con lazos morados, que es el color que hemos utilizado las mujeres siempre para manifestarnos. En tercer lugar, exigiéndole al gobierno que responda a la solicitud que se hizo el día de ayer y con la disposición que tenemos de marchar, de manifestarnos de las distintas formas, porque este fin de semana en todo el país habrá distintas manifestaciones, habrá distintas actividades y las mujeres estaremos diciendo seguimos con el dedo en el renglón de la violencia hacia las mujeres. Y en esta ocasión, más que nunca, nos están acompañando otras organizaciones, otros espacios y muchísimos hombres y jóvenes que están diciendo igual que nosotros no a la violencia. Muchas gracias, Ana Quiroz, por estar con nosotros aquí en esta noche.